Oigan señores por Dios, lo que les voy a contar, José Ramón Cantarizo, un hombre muy singular, José Ramón Cantarizo, Cantarizo, José Ramón Cantarizo, un duro espinazo y un sumismo, por eso es que Cantarizo, José Ramón Cantarizo. Él sabe que no hay trabajo, que el pobre se pudre abajo y que tras tanto bregar está con el agua al cuello, está faltando el resuelo, José Ramón Cantarizo. No me paguen porque cante lo que no les cantaré, ahora tendrán que escucharme todo lo que antes callé. Quien los llamó, gasten su plata, beban su alcohol, gasten su lana señores, comprenlo todo, pero a mí no, pero a mí no, pero a mí no, pero a mí no, pero a mí no. José Ramón amista. José Ramón no es santero, ni hace de papá montero, regona y manicero, y está en un racho de rojo. Él sabe que no hay trabajo, que el pobre se pliega abajo y que tras tanto bregar Está con el agua al cuello, le está faltando el resuello a José Ramón, cantalizo Le está faltando el resuello a José Ramón, cantalizo